Hola a todos, soy Fausto Molina, vamos a un nuevo video para el canal, esta vez de Creo Yo, que es la parte final de Sonic 3 de Blast. Como se acuerdan en el capítulo anterior nos hemos quedado acá en Puppet, creo que llevaba, no sé, pero me acuerdo que era Puppet o algo. Bueno, este nivel es un poco raro porque como pueden ver, los enemigos no tienen los flikis ya directamente. Este sería el último nivel donde hay flikis, supuestamente, según lo que leí. Ah, ya. Eh, así que pues nada, vamos a terminar ya este juego. Ouch. Mucha gente, mucha gente que sube, me estuvo diciendo que ya es un poco molesto esto de que, y saben que tienen razón, pero lo que pasa es que se me fue el flikis. Espérate que ahí lo veo. Espérate que claro, como está, como, ¿saben lo que me molesta de esto? Que como el flikis se pone ahí todo loco. A ver si acá hay algo. Como dije antes, los flikis están metidos como en cápsulas. Por no decir que el soundtrack de este nivel es brutal, es muy bueno el soundtrack. Eh, los flikis, eh, ah, ya. Los flikis, eh, esta vez no están en, no están en los enemigos como debería ser. Acá hay un escudo. Ahí está, perfecto. Como dije antes, eh, los flikis no están tipo en enemigos como habíamos visto antes. Sino tipo de que, uy, ¿cómo doy vuelta a esta cosa? Ah, perdi. A ver. Ah, mira, ok. Ahí está. Nada, como dije, los flikis no están en enemigos, están en cápsulas. Lo cual va a ser un poco más fácil. Porque si no tenemos que matar enemigo, enemigo. Así que, este nivel por lo menos es cortito, según lo que me acuerdo. Eh, no es tan largo. Ah, ya. No es tan largo, por suerte. Pero no quiere decir que no sea fácil. O sea, no quiere decir que sea difícil. Es difícil este nivel. Eh, como dije antes, es muy difícil. Así que, pues... Nada, miren cómo estamos volando. ¡Uf! Claro, si puedo volar y llegar. Esperen que no es fácil. Aunque, como dije antes, no es fácil jugar a este juego. Porque, como dije, los controles de este juego no son, ah, ya. No son los mejores del mundo. Y, aparte, como tengo que esperar a que esta cosa se mueva. Uh, Dios, voy a estar acá media hora. Pero, bueno, Hilda, no es mi culpa. O sea... No. Fuck. ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. ¡No! Voy a estar acá en todo el video. Ahí está, por fin. Ahora, subamos. Bien. Haremos un paquete de rings. Que dudo mucho que vayamos a conocer las emeralas del caos. Acá hay otro. ¡Ah, ya! Para ser claro, no quiero electrocru... ¡Ah, ya! ¿Por qué pierdo lo...? ¿Por qué siempre tengo que recibir yo daño? Acá hay otro. Bien. Tenemos uno más. Ok, ok. Vamos. Hay diferentes caminos por los que tenemos que explorar para así encontrar a los enemigos. No necesito matarlos, pero yo por si acaso los mato porque si me llegan a hacer daño... Va a ser todo un lío. A ver, rompamos esto. Ahí está, tenemos uno verde ahora. Ahora tenemos que destruir... ¡Ah! Ok, ok. Por este camino no. Por este camino no. Que este camino no es apto para todo público. A ver, ¿para acá? No me lo creo. Ahí está, muerto. ¿Acá hay algo? No, me parece que acá no hay nada. No, sí hay algo. Hay un fliki. Quiero decirles que nos... A ver, rompamos esto. Bien. Tenemos uno. Bien, muerto. A ver, ¿acá hay algo? Sí, acá hay uno. Y ya tenemos todos los flikis. Bien. ¡Au! Lo importante es que ya estemos a todos. A ver si acá hay algo. ¡Uy! ¿Dónde estoy? Ah, pero acá... Ah, acá ya estuve. Espérenme, espérenme, me confundí de camino. Mucha gente que nos estuvo diciendo que ya es medio que cansa un poco que pongan reversa. Pero pongan reversa para así no cometer errores. Así que pues, nada. Vamos a ir por el camino anterior con el que solíamos ir. Acá, acá arriba. Y ya tenemos todos los necesarios, posibles, todos los flikis. ¿Qué? ¿Qué? Pero si lo atravesé. Ay, espérate, espérate. La lista sea. Su única que acá en este juego, como dije antes, resbala mucho. Lo cual no me sorprendería, la verdad. Ay, ay, ay. ¡Uy! Dios santo, qué ganas de gritar tengo. Lo que pasa es que si no me van a retar en mi casa. Porque este juego es muy estresante. ¿Vieron cómo les dije? O sea, literalmente, él atraviesa todo. Maldito Sonic. ¿Y si hago el Spin Dash? No, igual no sirve el Spin Dash. Igual no sirve. Uy, acá. Ahora. Ahí está. Ahora. ¡Y ahora! Bien. Espérate, acá no estuve antes. ¡Uh, Dios! Pensé que iba a ser más fácil lo que pensé, encontrar un camino. Pará, ¿pero dónde estoy yendo? A ver, acá debe haber un camino. A ver, acá hay algo. ¡Wow! Ok, por acá no estuve. Porque hay un coso de invisibilidad por acá. Uy, a ver, por acá hay algo. Sí, hay un coso de acá. Muy bien. Tengo que decir que... Ahí está. A ver, espérate, voy a acelerar esto mejor. Ahí está, vamos. Tengo que admitir que me encanta mucho el soundtrack de este juego. Digo, o sea, de este nivel. Me gusta mucho, la verdad. Muy bueno. Y acá está la meta. Bien. Es bastante cortito, como dije. Es bastante cortito el nivel, así que nada. Terminamos por fin el acto 1. Team Time Bonus, Rig Bonus, Flicky Bonus. Ven esto como ya limitaciones. Y creo que acá, acá está. Estamos acá en el segundo acto. Y ven, acá no necesitamos Flickies. Es como, ya está. Se acabó el tema de los Flickies, gracias a Dios. Porque ya estoy harto de que siempre me maten. Así que si acá perdemos anillos, no nos va a importar. Ven, ya no me importa que perdamos anillos. Porque antes me preocupaba porque... Por el hecho de este perder a los Flickies. Y para que sepan, no. Estos enemigos de acá... No, no tienen Flickies. Básicamente no tienen Flickies. Ninguno de ellos tiene Flickies. Au. Pero no quiero decir que... Pero quiero agarrar un escudo. Porque no quiero perder todos mis... Ahí está. Agarramos un escudo. Lo que me duró el escudo, wow. Uh, Dios. Uh, Dios. Esto María. Que no, en serio. O sea, este... Ah, ya. No, me confundí de camino. Acá no era. Perdón. No. No, sí, acá no era. Acá no era. Me equivoqué. Perdón, no me molesto. No, acá estamos en el principio, ¿ven? Es como... Bueno, bien, vamos. A ver qué encontramos. Wow, wow. Bueno, bien, vamos. Uy, 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 uy. ¿Por qué está eso en todas partes esas naranjas explosivas? Eh. Vieron, soy ilegal yo. Toma. Uy, ah, pero sí está esto. Y esto no me gusta. En fin, vamos. Wow. En fin, vamos. Wow. 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 Ah. Bueno, no me importa. Dije que ya no me importaba, así que ya. No, ya no me importa. Pero no quiero morirme, eso sí. Así que nada, vamos. Uy, uy, uy. Bueno, en fin, vamos. Vamos. Ah, Eggman. Dios mío, apareció Eggman de golpe. Y acabo de pasar por su pito. Así que, pues, espérate, vamos a hacer un spin dash. Mejor. Ahora. Ahí está. Ahí está, vamos. Vamos. Acá hay algo. Vamos. Oh, Dios. ¿Por qué esto otra vez? Esto otra vez no. Ahí está. No, 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 no. Dios mío, esto da mucho... Mucho... Mucha cosa. Mucho estrés. Es muy estresante esto. Ahora. Bien. Acá hay un escudo. Joya. No va a salir por si nos electrocutan. Wow, lo que me duró el escudo. No. Pues, aquí me da igual. Vamos. Ojo que casi nos caemos. Hacia acá en este nivel hay trampas. Ahora vamos a meter en la nariz. Y terminamos el segundo acto. Bien. Y creo que acá está el final. A ver si es cierto. Uh. Vamos, vamos, vamos. Panic Puppet acto 3. Ah, sí. Este nivel me acuerdo. Hay que agarrar los rings. Hay que agarrar rings. En este nivel tenemos que matar a los brazos de Eggman. Ven. Hasta que él dispare. Tipo, espérate. Que lo tengo que poner. Tipo acá. Ven. Hasta que él decida. Tipo. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Ahora. No, no, fuck. Espérate. Ahí está. Ah, ya. Ahí está. Ahora, ahora, ahora. No me lo puedo creer. Ahí está. Ahora, ahora, ahora. Toma. Ven. Tenemos que cargarnos de los dos brazos. Acá este nivel es como una... Este jefe es como una especie de mezcla con los anteriores. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, no solo tiene estos brazos que molestan un montón, sino que después va cambiando. ¿Vieron como en Sonic Mania? Eh, en los penúltimos jefes. ¿Vieron en el jefe final? Ah, ya. En cuanto... En vídeo que nos tenemos que enfrentar a... Ah, ya. Maldita sea. Ahí está. Ahora, ahora, ahora. Ahora. ¿Pero por qué? Ahora. Espérate, ¿le pegué o no le pegué? Ahora. Sí, ahí está, le pegué. Pasa que yo no veo. No sé si ustedes ven, porque a veces el console de Oclips no capta. Por ejemplo, mucha gente me estuvo diciendo que no aparecían los escudos, pero yo sí veía los escudos. Y eso no estoy notando. Ahí está. Ahora. Bien. Golpeado, golpeado. Ahí está. Derrotamos el primer brazo. Ahora tenemos que cagarnos de este. Ah, ya. Pero no he imaginado que iba a ser tan de golpe. Ahora. Toma. Golpeado, golpeado. Ok, ok. Dale. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora. Vamos. Ay, no. Espérate, espérate. Que hay que ser rápido. Hay que ser rápido. Hay que ser, este... El prisas. Ouch. Ahora. No, espérate. Dale, 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 Ekman. Espérate. Ahora, ahora, ahora. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ahí está ahora. Dios mío. O sea, este jefe es difícil. O sea, es difícil. Ahí está. No me lo creo. O sea, ¿cómo puede ser que me haya llevado una bala? Ahí está, ¿ven? Ahí está. Lo derrotamos en la primera fase. Ahora tengo que tirarnos acá abajo. Ok. Este, ok. Ahora acá, acá la cosa se pone muy difícil. ¿Ven? Acá está como, tipo, nos va... Ay, ya. Como dije antes. ¿Ven? El fuego no va a seguir siguiendo. ¿Se acuerdan? Como en Volcano Baili. Que nos seguía el coso. Esto, esto se va a gastar. ¿Ven? Como pueden ver. Cuando el brazo esté quieto. Ah, ya. Creo que cuando el brazo estaba quieto. Claro, sí. Pasa que... Ahí está. ¿Ven? Cuando el brazo dispara... Eh, tuvo que hacer que un brazo en específico... Eh, nos... Ah, ya. Nos, este... Ahora. ¡Auch! Ahora hay que esperar a que este... Quiero que este... Ahí está. Ahora. Bien. Otra vez, otra vez. Ah, no. Quiero que viene el otro. Ahí está. Ahí viene el otro. ¡Auch! ¡Auch! ¿Pero por qué? Tanto... Tanto dolor. Ay, ya. Uy, ya. Dale, dale. ¡Ahora! No, espérate. Que no le dio. ¡Ahora, ahora! Bien, bien, bien. Ok, ok. Dale, dale. ¿Por qué me sigue tan... ¿Por qué me persigue la desgracia? No, pero... Si no toqué el brazo. O sea... Ah, olvidé decirles que este juego no tiene físicas. ¡Auch! Eso creo que debía haberlo dicho desde que empezamos la serie. ¡Ay, Dios santo! Es que no, en serio. Este juego me da una rabia de Dios porque... Oh. Sonic acá es muy resbaladizo. Ahí está, nos encargamos de un brazo. ¡Hora, hora! ¡Hora de este! Bien. ¡Wow! Ahora, otra vez. Bien. ¡Auch! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Toma, muerto. No, no, no. Muerto todavía no. Dale, dale. Dale, para. Ahí está, muerto, muerto, muerto. De verdad. Ahí está. Dale, vamos, vamos. Ok. Este sin duda no me acuerdo que hacía. Pero creo que disparaba. Ah, ahí está. Ahora sí me acuerdo. O sea, las balas van a estar acá rebotando. Como locos. Ojo, 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 ojo. Esto se va poniendo un poco... Este va a ser como más o menos fácil por el momento. O sea, las balas van a ir rebotando. Pero como dije antes, hay que encarnarnos de un brazo solo. Ahora. Bien. Y después nos podemos encargar del otro tranquilamente. Porque por lo menos... Ey, no te vas a estar disparando por todos lados. Por suerte. Ahí está. Toma. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que lo logramos. Vamos, que lo logramos. Sí, lo logramos, lo logramos. Destruimos al otro. Espérate. Ahora del otro. Ahora del otro. Dale, dale, dale. Dispara. Ahora. No, no. Ahora. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok. Dos. Ok. Vamos a contar, vamos a contar. Tres. Ah. Espérate. Tres. Ahí está. Ok, ok. Y cuatro. Ahí está. Son cuatro golpes. Dale, dale, dale. Uya, uya. ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino? O se acabó. Sí, lo acabamos. Y creo que había un nivel más, pero creo que es solamente para la gente que consiguió las seminalas del caos y yo no las conseguí. Oh, secuencia. Oh, shit. Uh, volamos. Viva la vida. As long as I have this final weapon, I can conquer the world anytime. See you again, Sonic. Ah, o sea, este es el final malo. Porque no tenemos las seminalas del caos. Pero podemos hacer un capítulo aparte de eso. Así que, pues, nada. Terminamos Sonic 3 de Blast. Eh, bueno, gente. Eh, vamos a saltarnos los créditos. A ver si hay algo más. Eh, tal vez, tal vez, este, haga, tipo, un capítulo aparte. Eh, con las seminalas del caos. Pero pasa que, eh, con las seminalas del caos no es fácil en este juego. O sea, no estoy diciendo que las fases especiales y me llegó una notificación. Y, nada, gente. Eh, nos vemos en el próximo video. Y hasta luego. Bye, bye. 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 ¡Gracias!